Esta noche 85 miembros de la policía Cundinamarca buscan los equipos y documentos que le robaron a Kylie Minogue. De cualquier manera la cantante australiana presentará esta noche su concierto en el Parque Jaime Duque. Siguen perdidos los pasaportes y computadores de varios colaboradores de la artista australiana Kylie Minogue. Pues estamos tratando la verdad en este momento pistas no tenemos suficientes. Como sin pistas de los sofisticados programas de luces permanecía hasta el mediodía el equipo de montaje del espectáculo. Ya ellos consiguieron un codificador de luces para seguir con el evento el cual ya está instalado. Las matrices del juego de luces fueron enviadas por internet y la embajada británica les expidió pasaportes de emergencia. Mientras que el DAL les permitirá mediante certificación a la salida del país y de esta manera pueda continuar X-Tour. Con el que la cantante regresa a los escenarios después de ganarle la batalla al cáncer. La recompensa por los elementos resultados fue elevada a 10 millones de pesos.